A continuación, los invitamos a conocer las condiciones meteorológicas para la noche de hoy. Una noche entre ligera y parcialmente nublada se anuncia en el norte del país, donde persistirían las condiciones secas. Ahora visitemos el archipiélago de San Andrés y Providencia, que promete una noche sin lluvias importantes en el área. Algunas cadenas de nubes se podrán observar en el departamento de Chocó, así como en el occidente de Valle del Cauca y sectores del oriente de Nariño. El tiempo seco previsto en el centro del país podría haberse interrumpido por algunas precipitaciones en Santander y Guindí. Pocas nubes se podrán observar en la noche llanera, donde los pronósticos advierten condiciones secas en amplios sectores de la región. Ahora visitemos el sur del país, donde se anticipa una noche y una madrugada sin precipitaciones significativas. Finalizamos con la capital del país, donde se espera una noche entre ligera y parcialmente nublada. Veamos ahora las alertas que se encuentran activas. Se mantiene la alerta roja. Atención al ingreso continuo del 60% del caudal del río Cauca a través del sector Cara de Gato. Alerta roja por probables incendios en algunos sectores de la Orinoquía y el Caribe, así como en Huila, Antioquia, Caquetá, Cundinamarca, Boyacá y Los Santanderes. Alerta roja por probabilidad de deslizamientos de tierra en Cauca, Tolima y Caldas. Síguenos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. ¡Gracias! ¡Gracias!